Y me tienes sufriendo de dolor Por tu amor que me trata indiferente Y me tienes sufriendo de dolor Por tu amor que me trata indiferente Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Y tener una razón para vivir Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Y tener una razón para vivir Aquí me tienes casi loco de pasión Esperando una palabra de consuelo Aquí me tienes casi loco de pasión Esperando una palabra de consuelo Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Para que viva este pobre corazón Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Para que viva este pobre corazón Me tienes jugando por tu amor Muriendo poco a poco de impaciencia Y me tienes jugando por tu amor Y muriendo poco a poco de impaciencia Ay, yo quisiera que me dieras esperanza De tener tu cariño para mí Ay, yo quisiera que me dieras esperanza De tener tu cariño para mí Aquí me tienes sufriendo de dolor Por tu amor que me trata indiferente Aquí me tienes sufriendo de dolor Por tu amor que me trata indiferente Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Y tener una razón para vivir Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Y tener una razón para vivir Ay, yo quisiera que me dieras esperanza Y tener tu cariño para mí Y tener tu cariño para mí Y tener tu cariño para mí Gracias por ver el video.